Las ventas de coches se estancan. Las matriculaciones de automóviles cerrarán en enero con un volumen de entre 53.000 y 54.000 unidades, similar al registrado en el mismo mes de 2011. De esta forma, las ventas de turismos y todoterrenos se estancan y conducen al mercado a niveles de 1993, aunque en términos interanuales no se produce una bajada significativa. El mercado mantenía un crecimiento del 6%, sin embargo, el pasado viernes fue nefasto, con 3.600 matriculaciones. El canal de particulares sigue sin dar síntoma alguno de recuperación, con 20.000 matriculaciones, lo que se traduce en una caída del 3,7% en relación con el mismo periodo del pasado año. De su lado, las adquisiciones por parte de empresas que mantenían un buen tono los últimos meses bajan un 2,3%, mientras que las ventas a compañías de alquiler crecen. Aún así, no se descarta que enero pueda terminar con un leve repunte que sería el primero en los últimos 18 meses. Las matriculaciones de automóviles y todoterrenos en España se situaron en más de 800.000 en 2011, lo que se tradujo en un retroceso del 17,7% en comparación con las cifras del ejercicio precedente y supuso el volumen más bajo desde 1993. ¡Gracias!